Facundo recibirá malas noticias. ¿En tierra? Bueno, es la situación actual de la empresa, Facundo. Espero que con esto te cuadren las cuentas y dejes de tacharme de ladrón. E Isabel cada día estará más loca. Yo siento que soy otra persona. ¿Qué le pasa a la gente de esta ciudad? Sobre todo a las mujeres. Este viernes.